Hola gentecita del internet, espectador anónimo, o quien quiera que seas, bienvenido una vez más a mi canal, y tal vez se preguntarán por qué no subí nada, pues estaba ocupado con el colegio, pero ahora les traigo una creepypasta llamada, Toonmarty, el episodio alterno de Teno Toonbrozone. Yo la quise hacer, pero yo no contaré la creepypasta, Ruby, les contará la creepypasta. Así es cabrones, yo contaré la creepypasta. Bueno ahora si sin más chachara que aburra, comencemos. Música de ambiente por favor. Todos nos acordamos de Toonmarty, una serie creada por Robin Balsano, Pascal Ebeulieu, Paul Stoica, y Frederick Wolfe. Existió una versión alternativa de The Not Toonbrozone que no vio la luz del día, hasta ahora, todo empezó cuando estaban trabajando en el episodio The Not Toonbrozone, hasta que llegó la primera versión del prototipo, solo podían verlo los creadores de la serie y algunos trabajadores, el intro era el de siempre obviamente, pero el episodio empezó con algunos detalles, como esa persona se estaba trabajando sola, la animación estaba con otro tipo de programa, aunque los diseños de los personajes son los mismos, pero la carta de título era diferente como la actual, la imagen era Holly con los ojos negros con pupilas rojas, y estaban llorando sangre. El episodio empieza como en la versión original, Marty Gurney haciéndole la clásica broma del cojinchillón, y luego le hacen bromas con pintura rosada. La escena donde Holly está meditando para librarse del estrés, la escena en donde Marty Gurney convierte en su lugar de calma en una zona con hermanos, y luego Holly se da cuenta, y es aquí cuando lo peor estaba por ocurrir, en esta versión, Holly en lugar de echarse el suelo de rodillas y gritar, dijo esto que dejó impactado a los trabajadores. Ya fue suficiente, ya estoy harta de que Marty y Gurney me hagan bromas pesadas y que siempre me hagan bromas con Rosa, ahora mismo los voy a matar, ya que ya no aguanto más con sus estupideces. Holly, más frustrada que nunca, se lava con un paño para quitarse la pintura rosada, y de repente saca un cuchillo y una motosierra, dijo lo siguiente. Saben que, ya no lo soporto más, es hora de mostrarles a esos imbéciles lo que un robot puede hacer, y además personas que ven esto, no les digan a sus amigos que voy a matar a Marty y Gurney. La última escena también en su map, ahí estaba Marty y Gurney invitando a los de Tumi, cuando una sombra apreció por los ojos rojos, Gurney dijo, Oye, ¿quién eres tú? ¿Y por qué nos miras? Sal y muéstrate. Entonces ese ser se dejó mostrar, y era nada más y nada menos que Holly, pero algo cambió dentro de ella, ella ya no era la misma, sus ojos eran negros con pupilas rojas, y estaban llorando sangre como en la carta de título, y ella dijo lo siguiente. Ya no me queda de otra que matarlos a ustedes dos, Marty y Gurney, los voy a matar, ustedes me hacen bromas pesadas, además ustedes me siguen haciendo bromas con Rosa, pero eso se acabó, ya que los voy a matar, y así que prepárense para conocer el diablo en persona. Ah, rápido, hay que escondernos. No, no, no puedo creer que ella nos está haciendo esto. ¿Acaso ha perdido la cabeza? Holly no sería capaz de hacer este tipo de cosas. Pero por su mala suerte, Holly lo encuentra. Gurney dijo, No, 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 Holly, no me hagas nada, te prometo que no le diré a nadie sobre esto, ni te voy a molestar, pero por favor, no me mates. Demasiado tarde. Luego Holly lo mató acuñalándolo siete veces con el cuchillo. Luego le será también a Marty escondido en el baño. Marty dijo, No, 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 de seguro, Holly acaba de matar a Gurney. ¿Pero qué es eso? Marty encontró el cadáver de su jefe, Jack, tenía la cabeza decapitada. Pero por su mala suerte, Holly lo encontró. Marty dijo, Haga en oro, por favor, amiga, no me hagas nada. Tú no eres así, Holly. Es muy tarde, Marty. Si no te hubieras aliado con Gurney, nada de esto estaría pasando. Luego Holly mató a Marty cortándole la cabeza con la motosiebra. Luego Holly salió del plumbar y luego encendió ojo solo y lo tiró hacia el plumbar. Todo se prendió rápidamente. Las personas que estaban adentro estaban gritando y muriendo menos a Holly. De repente, la pantalla se fue negro y apareció la palabra. Fin. Los creadores y los trabajadores no lo podían creer. ¿Cómo es posible que una serie para niños tenga ese contenido violento y sangriento? Robin Balsano dijo que hay que hacer una investigación de quién fue el que hizo ese episodio y Pascal de Beugliau dijo que hay que trabajar en contrarreloj, reanimarlo y descartarlo. ¡Gracias!